Continuamos recorriendo el Partido de la Costa, en esta oportunidad llegamos a Termas Marinas con Lucas, el responsable operativo, que nos va a contar acerca de cuál es la propuesta que tiene el parque para estas vacaciones. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por haber venido. Bueno, nosotros Termas Marinas Parque somos un parque termal en esta época del año, que está orientado a toda la familia. Así que esperamos a toda la familia que venga a poder disfrutar un día de relax y diversión. Es un parque muy grande, es un parque que tiene más de 30 hectáreas, arboladas en su gran mayoría, y en el cual vamos a encontrar seis piscinas, todas de agua termal, en distintas temperaturas que varían entre 35 y 41 grados. Así que hay para todos los gustos y para todas las edades. Fíjense que acá están los chicos tirándose de los toboganes, los toboganes acuáticos, esa es la piscina, nos encontramos en la piscina recreativa. Después tenemos la piscina con olas, que la gente mucha tiene la duda de si es con agua calentita o no, y la realidad es que la piscina con olas en esta época del año funciona con agua termal, así que esa es una gran novedad también para por si alguien no lo sabe. Bueno, que el frío no los amedrente, porque realmente que una vez cuando uno se mete en la pileta, ya lo deja de sufrir. Contanos cuál es el protocolo vigente. Bueno, estamos trabajando con los protocolos con los cuales abrimos el 4 de diciembre del año pasado, uso de tapabocas obligatorio en todo el parque, salvo en el sector de piscinas y locales gastronómicos. Tomamos la temperatura antes de ingresar al parque con una cámara termográfica, con lo cual personas que superen los 37 grados y medio, le vamos a pedir a esa familia que por favor, por prevención, no ingrese al parque y vuelva un día que se encuentren bien. Tenemos dispensers de alcohol en gel en todo el parque, incluso en todos los sanitarios, también tenemos un dispensers de alcohol en gel. Hemos construido 14 duchas al aire libre, esta es otra duda que la gran mayoría de la gente tiene, cómo funciona el tema de los vestuarios con esto de la pandemia. Los vestuarios únicamente funcionan como vestuarios secos. En las duchas que construimos al aire libre, que vuelvo a repetir, son 14, tienen agua caliente también, eso es importante. Y aparte de disfrutar de las piscinas, podemos salir a caminar y se puede subir al faro. Se puede subir al faro, ahí lo estarán viendo seguramente en imágenes, es el faro San Antonio, el primer faro de la costa argentina, como sabrás nos encontramos en Punta Raza, es un lugar emblemático porque es donde el río de la Plata se une con el mar. Y hablando un poquito del faro, no sé si sabrán o no, pero se sube en un elevador panorámico a 58 metros de altura y en la parte superior hay un mirador de 360 grados en el cual, bueno, se puede observar tanto el predio del parque, que es un predio hermoso, y esto que te mencionaba, donde el río de la Plata se une con el mar argentino. Es un lugar mágico y hay que subir. Bueno, hay muchas experiencias para vivir en termas marinas. Sí, la realidad es que sí, hay muchísimas más actividades, sea que quieras un masaje corporal, un masaje facial, tenés la posibilidad de almorzar en nuestro restaurante en Bata, tenemos para los más chiquitos alquiler de cuadripedales, son cuadripedales en los cuales entran una familia de cuatro, tenemos el circuito de minijip, bueno, y todo lo que es el recorrido del parque, que eso también es hermoso. ¿Cuáles son las promociones que se encuentran vigentes? Bueno, actualmente tenemos promociones a través de la página web del parque, que es www.termasmarinas.com.ar Ingresando allí se pueden adquirir entradas con un 5% de descuento, tanto en el valor de la entrada como en el estacionamiento. A su vez, seguimos manteniendo para los residentes del Partido de la Costa y General Lavalle un 50% de descuento sobre el valor de la entrada general, presentando el DNI en las boleterías del parque. También tenemos para las localidades de los partidos vecinos un 25% de descuento sobre el valor de la entrada general. Los partidos son General Puerredón, Lezama, Chascomús, Madariaga, Pinamar, Villa Gesell. Así que todos esos partidos, ya saben, tienen un 25% de descuento.